Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles de la Gran Radio de Santa Fe. Bien, ahí estamos, 9 de la mañana, 34 minutos. Fino, ¿cuánto falta para que comience el Mundial? 42 días nada más. 42 días nada más. Qué cerca estamos. Cuenta regresiva. Qué cerca estamos. Qué cerca y qué lejos estamos, porque Qatar es allá lejos, ¿no? ¿Y qué sabemos de Qatar? ¿Cómo vive Qatar? ¿Cómo se prepara Qatar? Sabemos que es carísimo, Facu, ¿no? Porque, nada, tienen otro tipo de economía al nuestro, tienen otra realidad. Y la verdad que no es para cualquier argentino los que puedan ir. No, sin embargo, hay expectativas de que hayan muchos argentinos. Pero bueno, supongo que será menos en relación con otros mundiales. Está bien que la expectativa de nosotros, de los argentinos, es porque quizás pueda ser el último Mundial de Messi. Y porque, bueno, venimos... Pero llega bien. Y porque llegamos bien, llegamos bien. Pero bueno, queremos saber justamente un poco más de Qatar, ¿sí? Contarles y compartir con ustedes. Las preguntas que podamos hacer nosotros, y seguramente las que surjan del mensajero, de ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Y vamos a saludarlo, agradecerle al cónsul argentino, al embajador Guillermo Nicolás, embajador argentino, allí en Qatar. Guillermo, bienvenido a Aire de Santa Fe. Le saludamos el equipo de Algo que decir. Gracias por la amabilidad y la disponibilidad. Buena mañana para nosotros. ¿Qué hora es allí en Qatar? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Son las 15 y 30 y algo aquí. Hay 6 horas más con Argentina. 6 horas más de hora Argentina, entonces. Bueno, asumido, llegaste hace poco a Qatar, ¿no? Tengo entendido que estás allí desde el mes de agosto. Efectivamente, sí. Llegué aquí el 9 de agosto, exactamente. Así que recién llegado. Pero, bueno, sabiendo ya antes de venir, por supuesto, que ni bien pisar el territorio qatarí, íbamos, incluido por supuesto a todo el equipo de la embajada, a tener que trabajar mucho y muy duro por la llegada, por el inicio próximo del Mundial. Claro. Bueno, Guillermo, contame, antes de entrar en el mundo Qatar y el mundo, la fiebre futbolera y mundialista, vos sos, tengo entendido, muy cerquita acá de Santa Fe, ¿no? ¿Sos de Cordobés y de San Francisco? Exactamente, sí, soy nacido en San Francisco. Bueno, o sea que somos casi vecinos, ¿no? Córdoba, Santa Fe, San Francisco, aquí muy, muy cerquita. Sí, exactamente, sí. Bueno, Santa Fe es una provincia que he recorrido varias veces porque mi padre, por trabajo, solía viajar mucho por toda la provincia, así que cuando lo acompañé en algunos viajes, bueno, tuve oportunidad de conocer la provincia, que la verdad es, bueno, claramente una de las más importantes de la Argentina, ¿no? Y muy linda, por otro lado. Me imagino. Guillermo, ¿y futbolero o no tanto? ¿Hincha de...? Futbolero, sí, bueno, soy hincha de River y, por supuesto, de Esportivo Belgrano, ¿no? El que es el equipo de San Francisco que está participando en el torneo federal actualmente. Exactamente. Bueno, acá estamos con toda la mesa, con muchas preguntas. Está Andrés Sosen, que es nuestro especialista en deporte, fanático de la selección, periodista deportivo, por supuesto, hincha fanático de la selección. Y estamos también con Facu González, nuestro economista. Así que me imagino que él indagará por otras cuestiones, de las que podemos consultarte. Bueno, contame, para abrir el juego, ¿qué te encontraste cuando llegaste a Qatar? Primero, ¿conocías Qatar o fue un mundo absolutamente distinto al que conociste a partir de agosto que llegaste? No, conocí a Qatar, había en algún momento, yo hace 30 años que soy diplomático, y en mi carrera la desarrollé siempre en países de Medio Oriente, y en alguna oportunidad tuve la posibilidad de pasar por Qatar haciendo tránsito en alguno de los vuelos, y de ingresar a Doha por muy poco tiempo, pero bueno, había tenido oportunidad de verla, y realmente me encontré con una ciudad completamente diferente. La transformación que vivió el país en los últimos años, más específicamente desde que fue anunciada, que había obtenido la posibilidad de organizar el Campeonato del Mundo de Fútbol de 2022, ha sido realmente impresionante, y esto, por supuesto, opinión que también la he recogido de gente, de Qataríes que viven acá, o de colegas que hace mucho tiempo que están. En los últimos años el ritmo de las construcciones y de las obras de infraestructura ha sido realmente notable. ¿Cuán importante es, y ya abro el juego a la mesa, el tema del idioma? ¿Cuán limitante es? ¿Es clave saber inglés? ¿Te podés llegar a entender, a hacerte entender, o es muy complicado? Digo, para los que pueden llegar a ir, ¿no? Bueno, el inglés en realidad es prácticamente la lengua que se utiliza en el país. Como ustedes sabrán, la población del estado de Qatar es de alrededor de 3 millones de personas, de las cuales solamente el 15% o poco menos son qataríes, el resto son inmigrantes que están trabajando aquí. Y, por supuesto, la lengua franca de comunicación es el inglés. Imprescindible saber inglés, obviamente. Y si bien, por supuesto, dentro de ese grupo de trabajadores inmigrantes hay muchos latinoamericanos, algunos españoles, brasileños, con lo cual en algunos lugares es posible hablar en español, sobre todo en hoteles, restaurantes de mayor categoría, ¿no? Pero sí, un conocimiento básico del inglés, por supuesto, es importante. Bien. Paco, abrimos la mesa, dale. Bueno, me imagino que Qatar para muchos de nosotros no solamente queda del otro lado del mapa, sino también en usos y costumbres. Va a haber una especie, no sé si choque cultural, pero me imagino cómo se está preparando Qatar para albergar a tanta cantidad de gente en una de las citas mundialistas más convocantes, nada más ni nada menos que la Copa Mundial de Fútbol. ¿Y qué pasa con eso? Por ejemplo, el hecho de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, lo que está permitido en Qatar, por ahí tal vez para nosotros, la previa antes de un partido, antes de ir a la cancha. Y el consumo de bebidas alcohólicas, que tal vez no está. Contar, me parece, Guillermo, cómo es la cultura. Porque nosotros venimos de otra circunstancia, digamos, de otro tipo de cultura. Y retomando la pregunta que hacía Facu, ¿qué se puede hacer y qué no? ¿Qué está mal visto y qué realmente está directamente penado, digamos? Porque son muy exigentes. ¿Esa exigencia se va a sostener durante el Mundial? Bueno, en primer lugar hay que decir que los qataríes son muy hospitalarios y están acostumbrados a la interacción con extranjeros. Como les decía, la mano de obra local es prácticamente extranjera aquí. Los qataríes solamente se dedican a muy pocas ocupaciones, que por supuesto en su gran mayoría son en posiciones importantes dentro de empresas. Con lo cual la interacción, el intercambio cultural existe. Dicho esto, por supuesto que sus culturas, sus usos, sus costumbres son diferentes quizás a los que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, lo que estamos sugiriendo, que por supuesto es lo que sugieren los organizadores, pero nosotros también como embajadas estamos tratando de transmitir, es que el extranjero que llegue, en este caso me voy a referir a los argentinos, pero por supuesto se aplicaría a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, es esencialmente respetar esas costumbres que existen aquí en este país. Para resumirlo en un par de palabras, se podría decir que el recato es fundamental en varios aspectos. Si hablamos, por supuesto, de la vestimenta, o si hablamos de las muestras públicas de afecto, por ejemplo, siempre es mejor pensar de una manera quizás conservadora, no tanto como estamos acostumbrados. Guillermo, claro, dame un ejemplo. Vos hablaste de dos cuestiones. La vestimenta, ¿qué pasa con la vestimenta? La vestimenta lo que se sugiere es, en primer lugar, no estar con el torso desnudo, usando una remena es suficiente. También se sugiere que las mujeres no estén con los hombros al aire. Y en cuanto a los pantalones, que sean de un largo, que llegue al menos hasta las rodillas, evitar aquellos shorts, por ejemplo, pantalones cortos, demasiado cortos. Para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres. Esto como regla general. Con respecto a las muestras de afecto en público, aquí no se utiliza que hombres y mujeres, no es costumbre y no existe que hombres y mujeres, por ejemplo, vayan de la mano por la calle. Quizás es más común ver a hombres de la mano, o besándose cuando se encuentran, ¿no? Besos de afecto, de entre conocidos. Pero en ninguna manera existe esto entre personas de diferente sexo. Un poco lo mismo. Digo, si una pareja de argentinos va caminando por la calle tomados de la mano, es muy probable que no pase absolutamente nada. Yo entiendo que va a existir una cierta flexibilidad, porque el caso contrario sería, exigiría una política represiva tan intensa y tan importante que sería prácticamente imposible llevar a cabo. Entonces, pero de todas maneras, digo, nunca está mal reafirmar un poquitito estas ideas, ¿no? Es decir, tener cuidado, tratar de ser conservadores en algunas cuestiones. Y después sí, por supuesto, hay algunos aspectos en los que sí son muy estrictos, como por ejemplo en el tema de las drogas. Digo, esto no debería decirse, pero bueno, es evidentemente evidente que tanto el tráfico como el consumo de drogas están penados aquí y ahí sí el país es realmente estricto y hay penas que van desde multas que son muy altas hasta cárcel o eventualmente la deportación inmediata. Guillermo, y contame también un aspecto que genera ciertas dudas, el tema del consumo de alcohol. ¿Cómo crees que se va a vivir o qué planea Qatar? Bueno, esto es un poquitito lo mismo que lo anterior. El consumo de alcohol no forma parte de la cultura qatarí. Pero de todas maneras está permitido aquí. Normalmente hay restaurantes y bares que tienen licencia para expender alcohol. Y durante el mundial está previsto que, además de estos lugares, por supuesto, haya una fan zone, que va a ser la principal, que va a estar ubicada en un parque en el centro de Doha, donde se va a poder consumir bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, de la marca que promociona, por supuesto, el que sponsorea el mundial. Y también está previsto el consumo, o la posibilidad de consumir, por supuesto, fuera de los estadios, antes y después de los partidos. En ningún modo, esto sí, han dejado claro, que no se va a poder ingresar con bebidas alcohólicas a los estadios. De todas maneras, permítanme decirles que esto se va modificando casi diariamente. Hay determinadas regulaciones que habían sido impuestas tiempo atrás y que después se han ido modificando. Con lo cual, la sugerencia nuestra es siempre que la gente vaya viendo las noticias y vaya tratando de informar, porque está todo aún muy vivo y la organización va modificando algunas pautas, diría que casi diariamente. Ahora, Guillermo, ¿qué número tienen sobre la mesa en materia de expectativas? ¿De cuántos argentinos, o argentinos alrededor del mundo, porque va a haber muchísimos, posiblemente vayan a ver o a seguir la selección a Qatar? ¿Con qué número se espera la embajada a gestionar? Bueno, de acuerdo a los informes que nos dio el comité organizador, se vendieron alrededor de 50.000 entradas para argentinos. Esto fue antes de la última venta, de la última salida de venta de entradas que hubo, pero que ya prácticamente no había entradas disponibles para Argentina, para los partidos de Argentina, con lo cual estaríamos rondando ese número. La organización estima que una persona compra dos entradas, con lo cual estaríamos hablando de un piso de aproximadamente 25.000 argentinos, que probablemente sea mayor, nosotros calculamos alrededor de 35.000 en base a experiencias previas, porque hay mucha gente que para obtener la Haya Card, que es la tarjeta identificatoria para ingresar al Mundial, ha comprado entradas de otros partidos para tener el código necesario, y quizás venga sin entrada para los partidos, para algunos partidos de Argentina, con la intención de comprarlas aquí, o que esté esperando algún tipo de reventa, en fin. Nosotros trabajamos más o menos con esas cifras de alrededor de 35.000 personas. Ahora, Guillermo, si yo no tengo entradas porque no conseguí ticket, ¿me van a dejar ingresar al país, a Qatar? ¿Puedo ir para disfrutar la fanzone y el color? Si no tengo entradas, y tampoco, aclaro, y no estoy acreditado también, porque si sos prensa es distinto, ¿no? Prensa tiene un tratamiento especial. Para entrar al país es necesario contar con lo que se denomina Haya Card, que es una tarjeta, una credencial digital, que se obtiene, que para obtenerla en realidad hay que contar con una entrada para un partido y un alojamiento confirmado. Tanto la entrada como el alojamiento tienen un código que se carga en la Haya y a partir de ahí puede obtenerse. El que no tenga la Haya no va a poder entrar a Qatar, de ninguna manera. Es muy probable que ni siquiera lo dejen tomar el avión para venir. Bien. ¿Cómo es el día a día allí en cuanto a precios? ¿Qué sale, Guillermo? Estamos hablando con el embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás. ¿Qué sale alojarte? ¿Qué sale consumir? ¿Qué sale comprar cosas cotidianas para tener algún parámetro del costo de vida en Qatar? Bueno, Qatar es un país caro. Y a partir de ahí las opciones, por supuesto, son muy variadas. El alojamiento es quizás un poquito más difícil porque si bien el comité organizador ha previsto una numerosa cantidad de posibilidades que van desde lo que se denominan clusters. Clusters son lugares donde residían los trabajadores inmigrantes que han sido remodelados y puestos en alquiler para las personas que asistan al mundial y que son los más baratos. Pero cuando digo más barato, es difícil conseguir por menos de 100 dólares por día. Y ya ese número ha quedado quizás un poco superado porque prácticamente ya no hay más lugares. Hasta hoteles que pueden ser de... En general aquí los hoteles son todos buenos. 3, 4, 5 estrellas que van desde 300 dólares diarios hasta, bueno, lo que uno pueda pagar. Es decir, una cifra estimada, es muy difícil calcular el tema del alojamiento, es de alrededor de 150, 200 dólares diarios. Digo, si uno llega a poder conseguir a esta altura ya alguno de esos lugares. Claro. ¿Y lo cotidiano, Guillermo, ir a un mercado, comprar algo para lo diario, lo cotidiano? Bueno, la comida sí puede ser un poquito más fácil, lo mismo sigue siendo caro, por supuesto, pero hay lugares, por ejemplo, donde habitualmente al mundo comen los trabajadores inmigrantes, en la que uno puede conseguir una comida más o menos decente por 2 dólares, por ejemplo, o una cifra más o menos así, hasta, por supuesto, restaurantes que son carísimos, 100, 150 dólares por persona, por comida, y eso sí, hay muchísimos mercados, supermercados, mercados más pequeños, ferias pequeñitas, en las que uno se puede abastecer, pero siempre teniendo en cuenta que, les decía, es un lugar caro, y por supuesto para nosotros los argentinos que inmediatamente, bueno, vamos, inmediatamente lo que vamos a hacer es convertirlo a dólar y multiplicarlo por 300, realmente hay muchísima diferencia con los precios que podemos conseguir en la Argentina. Pero, como decía, hay posibilidades para todos los bolsillos, pero partiendo de la base de que es un lugar caro y que difícilmente pueda hacerse una estancia como, por ejemplo, se hizo en Brasil, donde mucha gente iba a la playa o a una plaza o con la carpa, esto aquí no va a estar permitido, con lo cual la necesidad de contar con un alojamiento autorizado y registrado es importante y eso, por supuesto, va a encarecer la estadía. Buenos días, Guillermo, le habla André Josen. Usted verificó que pueden ser 35.000 argentinos los que puedan llegar a Qatar para el Mundial. ¿Qué recomendación le da, más allá de las normas de seguridad que tiene el país y culturales, qué recomendación inicial le daría a esos argentinos que pueden llegar a venir tanto de nuestro país como los que están en otras partes del mundo? Sí, la cifra, como te decía, es un poco subjetiva y se basa más en informaciones que hemos podido ir recogiendo de distintas fuentes. Entonces, es muy difícil encontrar una fuente de información única y fiable, entre otras cuestiones porque hay mucha gente que viene de Argentina directamente y otras que vienen desde otros países, ya de Europa, ya de aquí mismo, de Medio Oriente o de Asia. Y además, dadas las dificultades para conseguir alojamiento, hay también un grupo importante de argentinos que se van a alojar en otros países, especialmente en Emiratos, Árabes Unidos y más precisamente en Dubái. Con lo cual, la cifra, por supuesto, es un poco aleatoria y que, por supuesto, no precisa. No, la recomendación es un poquito lo mismo y yo creo que es la que siempre se hace a todos aquellos argentinos que van a disfrutar de un evento deportivo, en este caso, de esta magnitud. Es una oportunidad única, es un momento precisamente para eso, para disfrutarlo. El lugar realmente está preparado para recibir a la gente y el comportamiento, por supuesto, tiene que ser el mejor. Es decir, yo creo que esto no debería decirse, no quiero parecer también un padre explicándole a su hijo cómo tiene que comportarse fuera de su casa. Pero no tener temores, Qatar hace mucho tiempo que se está preparando para esto, para dar la mejor de las bienvenidas, para que la gente realmente pueda disfrutarlo y simplemente a cambio se les pide eso, ¿no? Un comportamiento acorde con lo que se les está brindando. Guillermo, consultarte también, otra de las cuestiones, las distancias. ¿Cómo son las distancias y cómo son las rutas? Me imagino que tampoco sea un problema ese, ¿no? Por el buen estado que deben tener los caminos, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una de las principales características de este Mundial que se va a desarrollar, no solamente en un país pequeño, sino en una sola ciudad. De los ocho estadios mundialistas hay siete en Doha, o seis para ser más preciso, uno apenas saliendo en el norte, que es el estadio de Lusain, donde la Argentina va a jugar sus dos primeros partidos, pero que está prácticamente en Doha. Y hay uno solo que está un poquitito más alejado, cuando digo más alejado es a unos 70 kilómetros menos, 65 kilómetros del centro de la ciudad, con lo cual los desplazamientos van a ser muy fáciles. El sistema de transporte ha sido desarrollado en los últimos años. Por supuesto que las carreteras, las autopistas son muy buenas, pero además hay un sistema de metro, también nuevo, con tres líneas, que permiten acceder prácticamente a cualquier lugar de Doha con la combinación de esas líneas sin ningún tipo de problema. En este caso, como les decía, el estar en una sola ciudad tiene sus ventajas, y una de ellas es esa, las distancias, y que por otro lado eso quizás también abarate un poco la estadía, al no tener que desplazarse muchos kilómetros a otras ciudades, y al tener que permanecer solamente aquí, puede resultar un poquitito más barato en este tema específicamente, los desplazamientos. Ahora, Guillermo, recién estábamos charlando sobre la cantidad de argentinos que esperaban ir. ¿Se consigue encatar el beef argentino? ¿Llega en materia de exportaciones carne argentina para hacer el asadito o algo así? Obviamente no sé si será usual o no, hay algunos restaurantes. ¿Qué información hay al respecto? ¿Con qué se va a encontrar el argentino en lo gastronómico? Por ahí, un poquito más de color. Empiezo por la segunda parte de tu pregunta. La gastronomía, uno puede encontrar realmente lo que busque, por supuesto predominan los restaurantes de comida árabe, comida árabe especialmente libanesa, siria, turca, pero hay una oferta muy amplia de cualquier tipo de gastronomía. Con respecto a la carne argentina se encuentra, lo que no hay es carne con hueso, pero sí es posible conseguir en dos supermercados, bife de chorizo, bife angosto, picaña, etc. Con lo cual, un asado, aunque sea de bife de chorizo, está garantizado. Bueno, está bien. Algo a ver. ¿Fino? Sí, destacar, consultarle si la embajada habló con la AFA precisamente por esta cuestión. Acostumbran los mundiales a Argentina a llevar comida y agua desde el país, pero seguramente va a haber un operativo porque Argentina va a instalarse en la Universidad de Doha. ¿Cómo van las comunicaciones con el Chiquitapia y también con el cuerpo técnico argentino? Nosotros estamos en comunicación efectivamente con la AFA, no con la selección. Hay gente dentro de la AFA que se ocupa de la logística de la selección. Como vos decís, la selección argentina, o la AFA en este caso, va a mandar prácticamente todo lo que consuma la selección, con excepción de los productos frescos, los envían desde Argentina. Me refiero a productos frescos con lácteos, frutas y verduras, se van a comprar aquí, pero el resto va a venir desde la Argentina. Estamos en contacto permanente y coordinando el envío que va a empezar a hacerse ahora en los próximos días. Bien. Guillermo... Sí, y ese lugar donde va a estar hospedado la selección argentina, ¿cómo es? ¿Qué se puede decir? Bueno, es la Universidad de Qatar, que es un predio realmente enorme, y la selección va a ocupar lo que son los dormitorios de los estudiantes hombres, ¿no? Los dormitorios masculinos. Es un edificio que está siendo recondicionado. Está en excelentes condiciones, pero de todas maneras le están haciendo algunas reformas, de acuerdo a lo solicitado por la AFA. La AFA ya visitó el lugar en varias oportunidades. Están, bueno, cambiando el mobiliario, pintando, reacondicionando los lugares comunes, etc. Y además cuenta con dos canchas de fútbol para práctica, que son realmente notables. Digo, yo tuve oportunidad de visitarlas hace pocos días. El CESPED realmente está en condiciones que yo... Dudo que haya muchas canchas de primera división en la Argentina que tengan el CESPED, como la tienen estas dos canchas dentro de la universidad. Más teniendo en cuenta de que estamos saliendo del verano. Ahora se están haciendo unas temperaturas de alrededor de 37, 38 grados, pero un mes atrás, un mes y medio, llegaron a los 50. Y el sol es tremendo, pero aún así, como te decía, las canchas están en excelentes condiciones. La gran ventaja que va a tener la selección argentina es que va a permanecer y entrenar en un complejo cerrado, y las canchas están muy cerca, a distancia, se puede hacer caminando, del edificio donde van a estar concentrados, ¿no? A diferencia de otros equipos que quizás están en hoteles, y que tienen que desplazarse para sus prácticas a otras canchas o estadios, y que eso puede complicarles un poquitito más. Y que además, por supuesto, exige mayores niveles de seguridad, etcétera, porque seguramente la gente esté rondando los hoteles para ver a los jugadores. En cambio, lo de Argentina es, por supuesto, muchísimo más tranquilo, mucho más relajado el sector, etcétera. Y va a estar junto a la selección de España. España va a ocupar los dormitorios femeninos. Bien. Bueno, la última la hace Facu, porque estamos ya pasados con el tiempo que nos permite la comunicación. Bueno, Guillermo, a la hora del bolsillo, allá podemos usar la tarjeta de débito, de crédito, nos manejamos con dólares. ¿Qué lleva el argentino que se dirige a Qatar, a ver el mundial? Bueno, el sistema bancario funciona perfectamente. Por supuesto, el tema de las tarjetas, las tarjetas de débito, habría que verificar con los bancos, con cada banco en Argentina, su utilización en el exterior, ¿no? Pero sí, trayendo dólares son muy fáciles de cambiar. Se puede cambiar en cualquier lugar. Incluso después, antes de irse, los mismos reales qataríes pueden ser nuevamente convertidos a dólares, con una muy pequeña diferencia de centavos en la cotización, con lo cual no implica una pérdida prácticamente de dinero. Pero sí, lo aconsejable es, tarjetas de crédito, por supuesto, son aceptadas y dólares o euros, indistintamente, no hay ningún tipo de problema para cambiar los reales. Guillermo, bueno, agradecerte nuevamente por la comunicación, por el contacto, la amabilidad de esta conversación. Seguramente no sea la última de cara a estos 42 días de que empiece el Mundial. Aire de Santa Fe va a tener enviados especiales a la cobertura del Mundial. Así que, bueno, ahí está el contacto y vamos a continuarlo durante todas estas semanas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Quedo a disposición. Como te decía antes, hay muchas cosas que van a ir cambiando. Así que, a sugerirles que estemos todos atentos. Y, bueno, y con mucho gusto serán bienvenidos, ¿no? Cuando lleguen a Doha, en la Embajada, que va a ser el lugar donde, bueno, todos los argentinos en algún momento nos reuniremos. Yo, por supuesto, estaré todos los días, ¿no, Pedro? Seguro. Los argentinos seguramente se irán reuniendo mientras estén aquí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte. Y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Ahí estaba. Guillermo Luis Nicolás es el embajador argentino en Catar. Bueno, esta primera conversación, justamente, para conocer un poquito de a dónde vamos los argentinos a disputar el Mundial en 42 días. Cómo es el lugar, en qué contexto, qué hay que tener en cuenta desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo deportivo, dónde va a estar la selección, cómo se va a manejar. Y te lo contamos a través de Aire de Santa Fe. Ya estamos viviendo el Mundial en Aire. Estamos preparando una cobertura diferente en Aire Radio, digital y redes sociales. Aire en Catar te va a sorprender. Grupo Aire en el Mundial de Catar y otra cobertura internacional multimedial para vivir una nueva Copa del Mundo y sorprenderte con todas las plataformas de Grupo Aire. En cuentos, en el próximo Marín, de la부 de Catar Gata, de larea Copa del Mundo. Gracias por ver el video.